Hola, buen día. Te voy a escoger a ti porque no encontré video rápido, porque estoy apurado, que tengo que irme a trabajar. Mucha gente me pregunta, ¿cómo se hace cuando uno llega aquí? Pues dice, coño, me siento identificado contigo por los videos, y llegué hace poco, soy emprendedor como tú, pero coño, no veo la luz. No hay un transformador aquí si no te dijera, chic, chic, esa es la luz. La luz es tu trabajo. La luz no existe. La luz es el empeño y la pasión que tú le puedas mostrar al trabajo, a algo que te guste para que le des bomba. En mi caso, yo le doy bomba a todo lo que toco porque me concentro, pongo todo mi sentido en eso. Mucha gente que viene allá, que tiene dinero en Cuba, es capaz. ¿Qué pasa? Que nada más lo sabe él. Aquí tienes que demostrarlo. Para poder demostrar tu capacidad, es trabajando. Porque yo sé que tú eres capaz. Van amigos míos a verme, que yo sé que en Cuba eran unos salvajes, pero demuéstralo. Demuéstralo. No a mí, a tu trabajo, a los bancos, porque tú sin apalancarte, no puedes trabajar. Siempre tienes que apalancarte. Mucha gente como ayer, voy a mencionar el nombre, Armani, la edad de Fonmayer. Me dijo, coño, yo no tenía que haber pedido prestado ese dinero, porque yo tengo dinero para pagar. Pedir prestado y pagarle es bueno, porque se te queda un récord. Después, cuando lo pide, el día que lo necesite, que lo pida, no te lo van a dar. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué te iba a decir? Mira, yo vivo allá arriba y ahora estoy tomando un cafecito aquí con el dueño del banco, que es vecino mío. Y como hemos hecho tantas amistades, y como llevamos tantos años ya trabajando juntos, ya somos como familia. Ahora vine a buscar el almuerzo, que me dijo, oye, te hice un almuerzo para mañana, para que vayas a buscar. Y así pasa todos los días. Y ahora estoy tomando un cafecito aquí con él. Entonces, también te voy a hablar de eso. Con la gente que tú te reúnes, es con la gente que tú vas a hacer dinero. Eso, yo ando jugando, porque en esto de la música, mamita, ayer viste el concierto en Bafletazo. El concierto en Bafletazo, no, el programa en Bafletazo. El Choco con su puta, que ese. Entonces, depende con la gente que tú te relaciones, es lo que tú puedes lograr. Trata de relacionarte con la meta que tú quieres lograr. Con alguien que tenga que ver con tu meta. Te formé un trabalengua del carajo, porque tengo, estoy mirando el tiempo, entonces tengo que pensar muy rápido lo que te voy a decir y yo nunca pienso lo que digo. Te lo digo porque me da la ama. Oíste, bueno, un saludo, un abrazo. Y pregúntame por aquí, que te voy a contestar siempre. Pero te voy a contestar con historia para contestarle a todo el mundo. He cogido una cantidad de views por allá, por Cuba. Sígueme en mi canal de YouTube también, compadre. Tírame el cabo ese.